Asimismo, UNICEF condenó el crimen de estos dos niños en el interior de su escuelita, en Tactic. Experto en el tema de la niñez afirma que lo ocurrido en la Escuela Nacional de la Colonia San Juan, en Tactic, Alta Verapaz, donde fueron degollados los dos niños, demuestra debilidad y vulnerabilidad de los establecimientos educativos ubicados en comunidades rurales. No es un secreto saber que tristemente las escuelas o los establecimientos educativos en el interior del país no reúnen condiciones mínimas, ni siquiera para recibir clases, mucho menos otro tipo de condiciones, como podríamos mencionar condiciones de seguridad. El establecimiento educativo es totalmente accesible a cualquier persona que pueda penetrar en él, lo que hace que la población que está dentro de los centros educativos sea sumamente vulnerable. A criterio de las organizaciones que velan por los derechos de la niñez, es necesario ahora brindar apoyo psicosocial a los niños que presenciaron el asesinato de sus compañeros, así como el linchamiento de la persona que cometió este doble crimen. Definitivamente hay un trauma y una afectación en todos estos niños que se encontraban en ese ambiente educativo. Y desafortunadamente pues la población actuó con su propia mano ante la insatisfacción que tiene la población de la justicia en nuestro país. Según Dubón, el sistema de protección de la niñez es infuncional y está a punto de colapsar si el Estado guatemalteco no ejerce medidas de prevención y auxilio para los menores. Reporto para Noticias T, Vinicio Fuentes y en cámara Danilo Peñate.